Hola, ¿qué tal? Soy Mayra, diseñadora de la marca Priscila Rock. Hoy estuvimos convocadas para el evento de 20 años del grupo Club Amigos de Chevrolet y vinimos a fotear con algunas modelos, bueno, con estos vestidos tan particulares que pudieron ver recién en las fotos. La verdad que fue un día hermoso, mejor imposible el clima, así que nada, la pasamos guárbaro y bueno, justo nos encontramos acá con los amigos de City Cars y bueno, aprovechamos el espacio para presentar la marca y agradecer a la gente de Chevrolet por habernos convocado.